Los neumáticos son el único punto de contacto del vehículo con el asfalto. De ahí que sea tan importante mantenerlos en buen estado y sustituirlos por unos nuevos adecuados y de calidad llegado el momento. La ley prohíbe circular con neumáticos con una banda de rodadura inferior a 1,6 milímetros. Los expertos aconsejan no apurar tanto y recomiendan cambiar los neumáticos cuando el dibujo sea inferior a 2 milímetros. También hay que tener en cuenta su fecha de caducidad. Se considera que un neumático caduca pasados 10 años de su fabricación si está almacenado y 5 si está en uso. Queda claro entonces el cuándo cambiar los neumáticos pero la pregunta ahora es ¿cómo elegirlos adecuados? Buena parte de las respuestas están en el neumático viejo. La anchura se mide en milímetros y el diámetro en pulgadas. También hay que tener en cuenta el índice de carga y la velocidad. La elección de la marca es cuestión de gustos y presupuesto. Ebay cuenta en su web de motor con un apartado especial dedicado a neumáticos. Ofrece diferentes opciones de búsqueda para que todos los resultados sean 100% compatibles con el vehículo. El montaje puedes dejarlo en otras manos. En ese caso puedes solicitar que el vendedor registrado en ebay envíe los neumáticos directamente al taller.